Luego de una serie de problemas que sufrió el Hogar de Cristo de San Javier, debido a no tener quien se hiciera cargo de este, hoy llegó una luz de esperanza, porque el Grupo Juvenil Estudio Creativo de la Comuna será cargo del Hogar de Cristo durante el 2017. Reincorporar el Hogar de Cristo en el mapa, trabajar con ellos, trabajar acá con los adultos mayores también, acercar a los jóvenes, al hecho de querer ayudar a otros, aprender de otros. El programa CEAM, que es donde vienen los adultos mayores, acá, y decidimos traspasarlo a la comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos se hagan cargo, que sean parte de las problemáticas que está viviendo San Javier y sus adultos mayores. El 16 de enero se realizará una colecta a nivel comunal para juntar fondos para este centro, que recibe diariamente abuelitos mayores de 60 años en su comedor. Además de las colectas, el municipio se comprometió a brindar apoyo económico. Ya yo dispuse a la IDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario, que se preocupen de esta organización y otra, de manera que vayamos haciendo una mancomunión, una conjunción de actividades y dándoles los apoyos que correspondan. Yo creo que se merecen. Todo este tipo de iniciativas, por supuesto, que el municipio las acoge con mucho agrado. Yo creo que es muy importante, es relevante. Este comedor estaba expuesto a poder no seguir funcionando por falta de apoyo de la comunidad. Y este grupo de jóvenes aceptó el desafío de administrar este comedor durante este año. Van a haber problemas sin duda, nos faltan recursos. Esperamos el apoyo de la comunidad y yo creo que se da una unión mágica entre adultos mayores vulnerables y jóvenes con vocación social. Los abuelitos son los más contentos, ya que más que comida, comparten compañía y apoyo. Aquí yo he recibido mucho apoyo. Gracias a Dios que si no existiera esto, no sé a dónde estaríamos nosotros. ¿Le ha ayudado a usted el Hogar de Cristo? Mucho, mucho, mucho. No tengo nada que hacer del Hogar de Cristo. ¿Está contenta entonces porque este hogar no sea cerrado, que permita así funcionar? Claro, de todas maneras. Parece muy bien, es un lugar excelente, da muchas comodidades de alimentos y vistuarios también. Bueno, muy bueno. ¿Tú siempre vienes todos los días? Vengo todos los días. Vengo todos los días y es que acá me siento con ánimo de comer mejor que mi casa, porque en mi casa soy solo y bueno, no tengo ánimo de comer. De esta forma es que el Hogar de Cristo seguirá sus funciones durante el 2017. Es por esto que necesitan el apoyo de la comunidad en esta lucha por una mejor calidad de vida de los adultos mayores de la comuna.